pendiente con las reglas para poder ganarte este teléfono inteligente primero estar suscrito al canal segundo responder correctamente sólo en este vídeo en los comentarios de este vídeo y la tercera llenar este formulario que te dejaremos con este link y allí podremos contactarte la pregunta es el ganador de la semana pasada es tranquilo que te van a ubicar a través del formulario que llenaste justo debajo de esta caja